Hola, buenos días. Dibuje las regiones encerradas por cada una de las curvas dadas. Luego determine el área de la región. Tenemos x igual a 1 menos y cuadrada y x igual a y cuadrada menos 1. Tomen en cuenta que ahora x es función de y. Ok, acá tenemos las gráficas. En verde tenemos la curva x igual a 1 menos y cuadrada y en azul a x igual a y cuadrada menos 1. Se puede ver también en la gráfica que el intervalo de integración sería de x igual a menos 1 a 1. Pero eso no lo sabemos. Entonces, para encontrar el intervalo de integración, tenemos que buscar los puntos en los que las curvas son iguales. En los puntos donde se cortan. Tenemos que ver pues cuando 1 menos y cuadrada es igual a y cuadrada menos 1. Si ponemos todo a un lado de la igualdad obtenemos que 2y cuadrada es igual a, perdón, no, bueno, sí nos conviene dejarlo así. 2y cuadrada sería igual a 2. Luego, y cuadrada sería igual a 1. Por lo tanto, y sería igual a más menos la raíz de 1, que es 1. Entonces, nuestro intervalo de integración, el a, b, va a ser el menos 1,1. También vamos a decir que f de y es 1 menos y cuadrada y g de y va a ser y cuadrada menos 1. Si, acá en el dibujo, en la gráfica, si giramos 90 grados en el sentido contrario de las manecillas del reloj, nos damos cuenta que quien está por encima es la gráfica o la curva x igual a 1 menos y cuadrada. Por eso estoy tomando f de y como 1 menos y cuadrada, ¿ok? Entonces, ya estamos listos para sustituir. Ya tenemos todos los datos. Esta sería la integral que va de a, b, o sea, de menos 1 a 1. De quien f de y sería 1 menos y cuadrada menos g de y sería y cuadrada menos 1. Y todo eso por de y. Podemos. Podemos sumar algunos términos. Tendríamos que 1 más 1 serían 2 menos 2y cuadrada. ¿Sí? Reduje los términos semejantes. Sume las cosas que se pudieran sumar. Entonces, tenemos dos integrales. La primera sería 2 veces la integral de menos 1 a 1 de dy. Menos 2 veces la integral de y cuadrada de y. ¿Sí? Esto es 2 por la integral de dy, que es y. O sea, voy a escribir 2y, no como paréntesis. Menos 2 por la integral de y cuadrada. Esto es 1 tercio de y cúbica. Entonces, si evaluamos en 1, tenemos 2 por 1, que son 2. Oh, perdón. Vamos a multiplicar ese 2 por 1 tercio. Sería 2 tercios de y cúbica. Ahora sí. Voy a escribirlo abajo. Si evaluamos en 1, obtenemos 2 menos 2 tercios. Menos. Si evaluamos en menos 1, tendríamos 2 por menos 1, menos 2 tercios por menos 1 al cubo. Eso nos daría que eso nos daría que 2 menos 2 tercios. Y dentro del corchete tendríamos menos 2 más 2 tercios. Esto nos daría que tenemos 2 más 2 serían 4 menos 2 tercios negativo menos 2 tercios serían menos 4 tercios. Y eso es tener 12. Lo voy a escribir. 3 por 4 son 12 menos 4 sobre 3. O sea, eso nos da 8 tercios. La respuesta es 8 tercios. Acá con este ejercicio me doy cuenta que el área por encima del eje X o por abajo del eje X no son ni positivas ni negativas. Se está considerando el área tal cual, el área en rojo, todo como algo positivo. Aparentemente esta área es simétrica. Por lo tanto, si sumáramos lo que está por arriba como lo que está por abajo, tendría que ser 0. Y no es 0, sino 8 tercios. Quiere decir que, repito, se toma toda el área como positiva. Una disculpa si anteriormente dije que había áreas negativas y positivas. No estoy seguro si lo dije, pero por si lo dije, pues me disculpo y corrijo. Ok, suscríbanse, compartan, comenten y nos vemos en un próximo video. Esto en rojo, leanlo. Es la definición para el área limitada por dos curvas. ¿Sí? Todo este procedimiento que voy a poner en verde, si quieren, por ahorita. Es para calcular el intervalo de integración que fue de menos 1 a 1. Me despido. Suscríbanse, compartan, comenten. Nos vemos muy pronto. Saludos.